Siguen dominando estas precipitaciones en buena parte del país, en el centro sur y sureste de la República Mexicana, pero lo relevante es este potencial ciclón número 4 que se encuentra en el Golfo de México y este irá avanzando hacia el norte de Tamaulipas y sur de Texas en las próximas horas. Nuevo León, solamente las precipitaciones son de manera muy aislada. Así que por lo pronto para la Ciudad de México esperamos 23 grados, cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta ocasional en un 60% y para el domingo y lunes persisten estas mismas condiciones. Para la Ciudad de Monterrey, 36 grados, cielo parcialmente soleado, chubasco muy aislado en un 20% y prácticamente para el domingo incrementa a un 30%, no muy significativa estas lluvias. Para la Ciudad de Guadalajara, 26 grados, cielo medio nublado, chubasco y tormenta ocasional en un 50% y para el domingo incrementa a un 60%. En otros puntos dominan estas lluvias como en San Luis Potosí, 13,27%, en Ciudad Victoria, 24,37%, igual que en Matamoros, 26,33 grados. Hasta aquí me despido con todos los detalles meteorológicos que sigan teniendo.